Bueno señores, así los abrimos ya, los voy sacando a los Icon, no tiene más nada por acá señores, vino con un estuche rígido, sí señores, ahora se los muestro. Bueno, Rek Dragon Icon y la calco de siempre señores, hasta el cierre es una maravilla, todo atorciopelado adentro, la verdad que se han esmerado muchísimo, esto es de muy buena calidad señores. Acá tenemos el mic y todos los cables, todo envuelto, precioso, ahí estamos, tenemos el mic que es muy parecido al del Zeus, qué lástima que vino tan aplastado, bueno, se va a recuperar, pero bueno, está aplastadito. Tiene un splitter señores, sí, y tenemos la llave, ¿por qué? Porque ahora les voy a mostrar cómo se conecta esto para que vean que es muy versátil, sí, así que, bueno, vamos a correr el estuchecito del lugar, la verdad gente, me encantó, voy a dejar todo para que no se pierda bien, bien, bien ahí. Ahora sí los auriculares, ¿ven? Los auriculares vienen con un TRRS, señores, entonces si ustedes lo quieren usar así, o en la PC, porque acá pueden usarlo en celulares, o en notebook, o en lo que quieran, bueno, lo usan así. Las fichas se ven todas enchapadas en oro, ¿sí? Si lo quieren usar en la PC, acá salen con los dos jacks. Bueno, si lo quieren usar, conectan el jack acá y va a USB, y acá tiene otra de las, de las felpitas para guardar el cable. Así de versátil está esto con el tema del icon. Es un diseño como con rejillas, pero es cerrado, es de tipo cerrado. Pero después, lo que es acabado, materiales, construcción y todo, les digo que le hicieron un restyling, porque es prácticamente el mismo auricular con distintas formas. Exactamente el mismo auricular. Me pone muy contento porque la calidad del Zeus, miren, no, 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 no sé cuál de los dos, cierro los ojos, no sé cuál de los dos estoy tocando. La calidad del Zeus es increíble, a mí me encantó, ya les digo, lo tengo mucho tiempo y así está, como el día que salió. Son exactamente lo mismo, son extremadamente cómodas, las orejas entraron, bárbara. Micrófono desmontable, como les dije hoy, micrófono desmontable, con cubierta de espuma anti-pup. Bueno, compatible, gente, con PC, Playstation 4, 3, Xbox Series, bueno, etcétera, 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 porque tiene todas las conexiones que se conocen. Almohadilla, ya les dije, de piel sintética con espuma bicolástica, igual de lo que eran los Zeus, espectacular, me encantó. Tipo de copa, es supraural, nos dice, para esto, para mí, para mí, es círcumaural, a mí la oreja me entra sin ningún problema, a mí me rodea, así que es supraural, nos dice la gente de Red Dragon, bueno, qué sé yo. Frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, 2.2K en ohms. Diámetro del diafragma, 50 milímetros con imanes de neodinio, sensibilidad 42 decibeles. El cable es de 2 metros, pesa 383 gramos, por supuesto, posee software y les cuento dos boludeces del micrófono, que es omnidireccional, desmontable, con conexión de 3,5 y bueno. Señores, ahora sí estamos hablando directamente del micrófono de este hermoso bichito, del Icon, hoy estoy con los nombres, eh. Desde acá, gente, pueden, obviamente, asignar más volumen, menos volumen, eh. Lo vamos a dejar como vino por defecto. Bueno, conclusiones generales. Me gustó mucho la fichita, está muy bonita, eso que se pone ahí, que te apaga el micrófono, todo está buenísimo, con un dibujito. Si no les gustaba el dibujito que tenga ahí en pantalla todo, si esto se podía achicar, yo hubiese sacrificado por ahí que no tenga el dibujito bonito y algo, por achicar el grosor. Pero se ve que por ahí es la placa de sonido o algo y no se puede. Pero la cosa que el botón y todo, el diseño, todo funciona maravilloso. Con respecto al sonido, suenan exactamente igual, señores, suenan espectacular. Me parece que sentí un poquito más de golpe en el Icon, como un pequeño ajuste de sonido, pero suenan exactamente igual. Espectacular los dos, que suenen exactamente igual no significa que sea malo, suena espectacular. Así que punto para los dos el sonido. El micrófono es claro, preciso, increíble para encima el rango de precio que tiene este hermoso auricular. Así que gente, básicamente veo el Icon muy muy parecido al Zeus, muy parecido prácticamente al mismo auricular, salvo que no se desmonta el cable. Me hubiese gustado que sí se desmonte y mejoraron la ficha, después hasta el software es igual. Así que sí lo recomiendo, sí, porque el Zeus para mí es uno de los auriculares que mejor, que más me gusta en el mercado. La verdad que son increíbles por el precio que tienen. La verdad que son increíbles por el precio que tiene.